El artículo 2 Vamos al aire Adelante Qué bueno que se haya con nosotros Javier Qué tal parece, huele, delicioso Riquísimo, sí Los que nos pueden ver por Facebook Live o por favor de ver en Youtube, tenemos un pan delicioso que nos trajeron aquí, pan dulce No, bueno, cara, orejitas Bueno, ahorita ya platicaremos Pero bueno, queremos darle la bienvenida a Luis Antonio Paz González Él es director de planeación estratégica de Biscuits Obregón Bienvenido Luis Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación Pues siempre es un gusto platicar de un producto 100% mexicano y de un producto, de un alimento que identifica mucho a las familias mexicanas el pan Y qué mejor que esta madre Pero oye, no solo el pan, miren yo Ya están en todos lados pero los Biscuits Obregón tienen unas comidas deliciosas una sopa de ajo, una sopa de pollo Yo iba al de uno que está en Boliere, ¿puede ser? Ajá que se llamaba la Perla de Orién y en los años 80 registran el nombre de la marca y se registran como los Biscuits Biscuits Obregón En el año de 1982 se empiezan con la expansión y la misma, la segunda generación ya los hijos del fundador son los que empiezan con la expansión hacia más restaurantes O sea, el primero fue ahí y el segundo ¿cuándo empezaron a hacer sucursales? En el 82 se abren otras dos unidades todavía sobre Álvaro Obregón una muy chiquita y en el 83 se van hasta Plaza I al sur de la ciudad y después abren Satélite después Polanco y otras unidades que pertenecen a la familia Luis, ¿cuándo seas tú que sea la clave del éxito de los Biscuits Obregón? ¿En dónde está ese secreto? Si se puede revelar para que la gente de verdad tenga ya en su mente identificada la marca y lo busque como un lugar para comer, para desayunar para cenar Mira, el secreto realmente del éxito de la marca está en siempre ser fieles a sus valores Los valores de la marca son la honestidad la lealtad y la humildad con esos tres valores todo el pan que nosotros hacemos el recién hecho la salsa verde todos los alimentos que tú consumes en el restaurante son de primerísima calidad es decir nosotros mismos que atinamos en que oye, pues ahora el huevo es de harina o la mantequilla la cambiamos por margarina o cualquier de ese tipo de cosas nosotros tenemos una panadería en cada uno de los restaurantes y la salsa verde por ejemplo se hace todos los días tenemos un pan que es muy famoso que es el taco de piña que viene con una mermelada de piña y esa mermelada de piña aquí lo puede por favor Carlos es tan amable nuestra conedad de invitados Carolina Vega que nos pase por favor a mostrar un moño ¿cómo se llama Luis? el taco de piña el taco de piña así es y ese taco de piña la mermelada la hacemos todos los días es de piña de verdad no como otros tiene que hacer una comida que rico esa cultura esa cultura organizacional es lo que nos ha llevado a que durante tantos años tanto las personas que manejan las unidades licenciatarias como los licenciatarios compren esa idea y al cliente siempre le den esa calidad que pues ahora por las cosas como están económicamente ya no es fácil salir a comer goce no pero pero tiene una muy buena propuesta miren ustedes son famosos por los biscuits ¿no? ese es un producto que pues está hasta en la marquesina no es nombre pero tiene un montón de cosas ¿no? se puede ir el pan dulce pues uno lo piensa como un tema de desayuno o de meriendas claro pero la comida tienes cosas muy buenas ¿no? mira nuestro producto icónico son las enchiladas verdes la salsa tiene una casi una receta secreta que no le decimos a nadie de la manera en como preparamos la salsa pero por eso somos las arrojas de tradición familiar porque la salsa verde la preparamos como la hacía en nuestras abuelitas así el frijol también todavía llega y hay que quitarle son deliciosos los frijoles de esta que lo mencionan son riquísimos no sé si les ponen un poco de manteca no sé pero tienen un sabor de verdad que te encanta mira realmente sí o sea porque nosotros somos hechos somos cocina casera mexicana y esa cocina casera mexicana mexicana en lo tradicional lo hacemos como se hacía antes no manejamos ningún comisariato ningún este tipo de cosas prefabricadas y todos los restaurantes hacen su producción al día sí Luis Antonio Paz González director de planeación estratégica de Los Biscuits Obregón Biscuits Biscuits Obregón oye tu plan de aperturas para 2019 2020 muchos son franquicias sí mira ya actualmente crecemos solamente con el modelo de franquicia nosotros otorgamos 5 franquicias de restaurante y 8 franquicias de nuevo concepto que le estamos llamando Pan y Café Pan y Café maneja los productos icónicos de alimentos de los restaurantes en unas porciones más pequeñas y a unos por esos más accesibles pero es también te llegas y te sientas y también tienes unas besitas muy cómodas pero es para que en media hora tú comes desayunas almuerzos meriendas hagas lo que sea en media hora y son ubicaciones más accesibles ¿por ejemplo en dónde van a estar estos puntos? mira ahorita lo estamos desarrollando mucho con los centros comerciales de consumo cadenas como Walmart o como Soriana nos están buscando mucho porque para ellos es muy fácil que las personas vayan a hacer el súper y compren el pan o se desayunen algo muy rápido entonces esos pero en esas cadenas vas a competir contra la panadería del supermercado que son bastante mal las cosas de la radio yo lo puedo decir si competimos pero vamos dirigido a otro segmento del supermercado obviamente las personas que compran el pan en Soriana o en este tipo de supermercados eso es otro que va con calma el lama de casa que haga el carrito y va y compra la carne va las verduras el pan en fin y yo creo que esta idea que tienen ellos Javier es para la gente que pues anda corriendo y de repente ya tengo que irme a la oficina pero no lo desayuné ah pues mira aquí están viste el sobrevón cafecito pan desayuno rápido oye y hablando del tema medular los pesos y centavos si uno quiere abrir una franquicia entrarle al negocio y tener su propio biscuit sobrevón ¿cuánto se necesita? ¿cómo funciona? claro mira más allá de cuánto se necesita nosotros somos muy exigentes en el tema del perfil del franquizatario nuestro franquizatario tiene que tener un perfil en donde sabe que es una inversión patrimonial en donde a nosotros nos interesa hacer negocios por 30 años por 20 años entonces es por eso que depende de la ubicación y depende del desarrollador con quien estés pero normalmente nosotros pedimos una inversión entre 13 y 16 millones de pesos para un restaurante o de 4 millones para un pan y café pero todo esto depende de si es un local que hay que construir desde cero si ya te dan el shell si ya tienen las instalaciones si antes es un restaurante esos 13 millones y 6 millones incluyen la construcción del local prácticamente ya de mano así es no nosotros le ponemos a los proveedores institucionales que son proveedores que ya están comprobados totalmente porque han crecido con nosotros nosotros no tenemos otro negocio más especial de otorgar franquicias y es todo muy transparente ¿y la tienda chiquita cuánto? 4 millones 4 millones que también es un restaurante que también es un restaurante tiene una cocina más pequeña tiene un menú reducido pero también tiene una panadería donde ellos mismos ¿y cuántos metros cuadrados tienen? porque eso es importantísimo ¿cuántos metros cuadrados tienen que tener cada uno? mira para el restaurante pedimos entre 400 y 450 metros y para la ubicación pequeña pedimos entre 120 y 130 metros también depende pero es muy necesario que tenga en la ubicación pequeña una doble altura para el tema de los almacenes de ser más 130 metros en la parte baja y además otro tanto en la parte alta digamos por ponerlo de alguna manera pues primero o sea para un requisitario primero hay que buscar un local que esté muy bien ubicado que ustedes pueden ayudar al solicitario en pues darle cierta orientación sobre el local mira si tenemos convenios con algunos desarrolladores y también con algunos brokers entonces ellos nos gustan para ofrecernos locales pero nosotros lo primero que buscamos para el franquicitario es el tema de la renta los gastos fijos son un tema clave para la recuperación de la inversión de la franquicia y nosotros realmente pues nos han ofrecido locales en el aeropuerto locales en Santa Fe locales aquí en Palmas con mucho movimiento de gente pero son rentas demasiado caras ¿cuánto es una renta lógica? una renta lógica está entre para estos locales pequeños entre unos 30 y hasta 40 mil pesos y para un restaurante hasta inclusive 80 mil pesos podemos sabrarte que es una renta lógica el demolier por ejemplo ¿cuánto paga la renta? más o menos ese demolier como tiene más de 20 años con el de la renta se han podido negociar muy buenas muy buenas conexiones y no pasa más del 9% del total de la venta entonces también nos ayuda mucho que en ubicaciones podamos negociar esa parte variable porque pues también de los resultados entonces digamos que con tus brokers o lo que sea tú tienes locales disponibles en este momento si alguien dice yo tengo si más que ya está interesado también yo tengo 15 mil pesos muy interesados y además mucha gente que ha perdido su chapa aunque ya 13 millones pues es un dinero ¿no? es un dinero ya muy relevante pero bueno habrá gente que a lo mejor juntándose varios o haciéndolo de alguna manera puede llegar a tener un restaurante hablamos de de una renta de 80 mil pesos quizá ¿cuánto deja un restaurante que te cuesta 13 millones por algo? depende de muy bien del manejo que tú tengas pero nosotros más allá de darte la asistencia técnica para que tú tengas un concepto estandarizado y para que en la exposición de marca tú siempre muestres el tema institucional para nosotros es súper importante que cualquier biz que te vendas lo hagas rentable es decir ¿cuántos casos hemos habido de restaurantes que venden miles de millones de pesos al año pero no dejan un precio de calidad entonces nosotros la asistencia técnica que damos va enfocada mucho en obtener esa rentabilidad ¿cuándo recuperan un día? estamos nosotros nosotros cuando vienen y hacemos conestados por forma les decimos tienes una recuperación en promedio de 6 años pero dependiendo de las condiciones y de la expertise de cada uno de los franquiciatarios y la curva de aprendizaje hemos tenido casos en que recuperan en 3 años en 4 años entonces depende mucho de muy bien cómo esté el franquiciatario en su negocio porque nuestro lema más importante es al ojo del amo engorda el trabajo hay que estar muy bien porque haciendo el cálculo así a grosso modo pensando en la invención pensando en los 6 años estás hablando que en un restaurante debes dejar 200 mil pesos de utilidad al mes más o menos más o menos depende también en el tamaño del mercado el público matemático rápido a ojo de buen cubero que son buen cubero depende de muchas cosas pero nosotros normalmente los comparamos contra otras franquicias y les decimos oye sabes qué en base a la comparación y a tu monto de ventas tienes puntos de oportunidad en la luz en el gas en tu costo de ventas o sea les damos mucho esa asesoría y esa asistencia técnica para que ellos sean rentables y que ese negocio prevalezca en la familia nosotros pensamos que los datos en el estado de resultados y los pesos en la bolsa oye Luis ahorita por ejemplo que ya son cuarto para las 8 de la noche ¿qué recomiendas tú que la gente vaya a un que los números son los a estas lo mejor que les puedo ofrecer son los frijoles con dos huevos son los huevos tirados los huevos tirados que es la maravilla más absoluta que existe en el restaurante son frijoles con huevo que bien te podrías hacer en tu casa pero pues aquí es algo que les pongo para recetas secretas tienen las recetas secretas y aparte con un café con leche y salsita ¿es estilo para cruzarnos los huevos? sí sí son los huevos tirados y el café con leche puede ser así el café te lo sirve como en la parroquia cuánto de café te dice la señorita y cuánto de y ya tú decides si es con show o no con show para que te vayan a gran espuma eso se cobra parte pero si tú vas y pruebas los frijoles con dos huevos en verdad créeme que vamos a ir muy pronto oye Luis Luis Antonio Paz González formas de contacto para la gente que nos está escuchando en el programa ¿cómo pueden contactar? claro que sí mira les dejamos el correo electrónico de nuestra gerente de comercialización que es marcela-ramírez arroba ldlos doble b de bono de biscuit o .com .mx y el teléfono es 5448-6060 en la extensión 420 excelente 5448-6060 extensión 420 así que amigos ya lo saben si usted quiere está pensando en poner un nuevo negocio y tiene el capital suficiente y el compromiso necesario que le piden nuestros amigos de los disques Obregón pues ahí tiene una gran oportunidad mira llevan décadas y de cuántos años tienes 70 años entonces es meterse un negocio para los hijos para los nietos ya no es ningún experimento ya está consolidado hoy inviertes te va a dejar siempre Luis Antonio ha sido un placer tenerte aquí un espacio para ti el intercompeado de Mauricio Mauricio muchas gracias gracias y los esperamos próximamente para conocer los festejos del 75 aniversario claro y sin irán por el campo no ustedes por el espacio que rico que rico regresamos con más todavía tenemos más aquí un espacio para ti que no se sienta a través de Radio Chacultefec desde la Ciudad de México ¡Gracias!